Imagínense un país donde la Constitución le garantiza a los militares un cuarto de las bancas del Parlamento y que además les garantiza el manejo de ministerios claves como industria y defensa. Eso pasa en Myanmar, un país del sudeste asiático con más de 50 millones de personas, que comparte fronteras entre otros países con China e India y que es noticia internacional por un golpe militar que desató una masacre, pero también una imparable resistencia obrera y popular. ¿Qué está pasando en Myanmar? El primero de febrero los militares tomaron el poder. Ese día el partido Liga Nacional para la Democracia tenía que asumir el gobierno luego de ganar el 80% de los votos de las elecciones que se habían realizado en noviembre de 2020. El partido político aliado al ejército obtuvo solo el 7%. Las Fuerzas Armadas encarcelaron al presidente electo y a la líder de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, una figura muy cuestionada internacionalmente por mirar para otro lado y defender al ejército frente al genocidio de los Rohingya, una minoría musulmana no reconocida legalmente y perseguida hace décadas por el Estado. Luego del golpe comenzó un gran movimiento popular, exigiendo a los militares que respeten los resultados electorales y permitan al gobierno electo asumir su mandato. Pero la represión recrudeció y a dos meses del golpe ya se cobró la vida de más de 400 personas. Hay miles de detenidos, muchos se encuentran desaparecidos y también fueron encarcelados decenas de periodistas. Pero, ¿qué intereses hay detrás de ese golpe de Estado? Myanmar vivió durante décadas bajo gobiernos militares, durante los cuales el ejército acumuló un gran poder con el que hasta cambiaron el nombre del país que antes de 1989 se llamaba Birmania. Dijimos que los militares tenían un enorme poder político garantizado por la Constitución, pero la Corporación Militar de Myanmar tiene además muchos privilegios económicos que defender. La cabeza del golpe es Min Online. Este general del ejército controla los dos principales conglomerados económicos del país, el Myanmar Economic Corporation y el Myanmar Economic Holding Limited. Con ello, la cúpula militar se asegura la participación en las principales industrias del país, como farmacéuticas, la banca, telecomunicaciones y, claro, la explotación de los recursos naturales. Como parte de sus negocios, han permitido el saqueo de las riquezas naturales por las multinacionales occidentales, como la estadounidense Chevron o la francesa Total y asiáticas, sobre todo de origen chino. China nunca condenó el golpe de Estado ni los asesinatos en masa, lo que hace crecer la bronca de la población contra el gobierno de Xi Jinping. Es que el gigante asiático necesita, por ejemplo, que los militares avancen en la construcción de un gasoducto que le dé una salida al Océano Índico y mejorar así su posición en la competencia comercial con la India. Estados Unidos y el Reino Unido, por su parte, impusieron sanciones financieras a esas corporaciones militares. Aquí también entra a jugar la competencia del imperialismo estadounidense con el gigante asiático. La economía de Myanmar lleva semanas completamente estancada. El 90% de las exportaciones y el 80% de las importaciones están bloqueadas. ¿Por qué? Además de la enorme resistencia en las calles, millones de trabajadoras y trabajadores se niegan a retomar sus labores mientras el ejército esté en el poder. Vienen demostrando que tienen en sus manos los grandes resortes de la economía del país. Con el correr de las semanas, la resistencia se extendió a pueblos y aldeas. La juventud que antes del golpe era moderada rápidamente se fue politizando y radicalizando. Jóvenes estudiantes, pero también una juventud trabajadora super explotada. Concentrada en grandes fábricas industriales, tiene un gran componente de mujeres. El 90% de las trabajadoras textiles son mujeres. Adidas, por ejemplo, emplea a 17.000 obreras. Es muy destacada la acción de las jóvenes obreras textiles que confeccionan para grandes multinacionales como Zara y H&M. Jornadas de huelga se suceden paralizando fábricas, talleres, bancos y servicios. Además, pobladores afectados por la extracción desenfrenada de sus recursos naturales alertan sobre la destrucción del medio ambiente, lo que se suma a las demandas del movimiento popular. Esa joven clase trabajadora altamente concentrada en las fábricas, que además ya venía luchando por mejores condiciones de trabajo, está haciendo ahora una rápida experiencia en la autodefensa de su lucha contra el golpe, levantando barricadas, utilizando escudos y armas caseras. En esa primera línea, las mujeres se colocan codo a codo con sus compañeros. Algo novedoso de ese movimiento de resistencia es que en varias ciudades las minorías musulmanas comenzaron a unirse a las marchas. Esa alianza desafía décadas de discurso xenófobo por parte del Estado. Esa enorme resistencia ya no solo pide la caída de los golpistas, sino que cuestiona todos los privilegios de las Fuerzas Armadas. A esto le temen los militares. Esta lucha es vista con mucha simpatía por trabajadoras y trabajadores de los demás países asiáticos, donde el pueblo de Myanmar puede encontrar a sus aliados. En su lucha contra el golpe militar, esa clase obrera, junto a campesinas y campesinos y a valientes jóvenes estudiantes, tiene planteado avanzar en su independencia de clase, sin confiar en quienes ya gobernaron para la clase dominante, como la Liga Nacional para la Democracia, y tampoco en las potencias imperialistas que hablan de democracia, pero defienden la explotación de los capitalistas sobre el pueblo de Myanmar. Si te gustó este programa, compartilo. Sumate a la comunidad La Izquierda Diario difundiendo claves internacionales y toda la producción para mostrar la realidad desde abajo. La Izquierda Diario La Izquierda Diario